Gloria a Jesús, amén. Gloria a Jesús en esta hermosa mañana que estamos aquí deleitándonos un poco de la música de Danilo Montero, en esta preciosa hora de la mañana, cuando ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy 22 de enero del 2024, 22 de enero del 2024, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos ha bendecido, yo digo que nos ha super bendecido porque su misericordia es grande para con nosotros en esta mañana, que hemos despertado, que hemos tenido esa oportunidad de abrir nuestros ojos en esta mañana y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que hay muchas personas que están quizás sin vida, quizás ayer o hoy, hoy en la madrugada o ayer en el día, fue el último día de sus vidas, pero sabe que Dios en su infinita misericordia aún, fíjense, aún nos sigue ayudando nuestro Padre Celestial. En esta mañana damos gracias a Dios diciendo Padre gracias en esta mañana, gracias por tu pueblo, tus hijos Señor, gracias porque pudimos o tuvimos esa oportunidad, tú nos dices esa oportunidad Señor, de poder despertar un día más Señor Jesús y poder exaltar tu santo y poderoso nombre en esta mañana Dios. Gracias poderoso Señor Jesús, muchas gracias Padre porque quién pudiera hacer eso Señor, sino solamente tú que nos das esa oportunidad y en esta mañana Señor bendice a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana, bendice a Basoro del Valle, bendice a todos los que nos vayan o nos estén viendo Señor a través de estos medios. Padre gloríficate en esta mañana nuestras vidas, líbranos de accidente, líbranos de toda maldad, de toda trampa del enemigo, líbranos de toda sechanza del diablo Señor en esta mañana. Por mis hermanos allá en Playa Vicente Señor que empiezan nuevamente una nueva tarea Señor en el centro de convenciones. Padre en esta mañana rogamos tu misericordia Señor y que tú hagas cosas grandes en nuestras vidas Señor. Gloríficate, usa las manos de mis hermanos, de aquellos que estarán trabajando Señor, gloríficate en su vida Señor. Guárdale en el camino, guárdales en su entrada y su salida Padre. En esta mañana te lo rogamos por tu grande amor y misericordia mi Dios. Muchas gracias Señor, si hubiera algún enfermo en esta mañana te ruego que tú le sanes Señor. Si hubiera algún necesitado, algún Dios mío, alguien que estuviera falto de alguna necesidad Señor, en esta mañana te ruego que tú le suplas por tu grande amor y misericordia mi amado Dios. Gracias Padre por las viudas, los huérfanos, los extranjeros, por aquellos Dios mío que están necesitados Señor. Bendícelos y ayúdalos Padre en esta mañana. Sabemos que tú eres un Dios grande y que todo lo puedes tú, que tú no hay nada imposible para ti mi Dios. En esta mañana te lo pedimos Padre. Bendice a todos mis amigos en esta mañana Señor aquí en Abasolo. Dios mío que esta palabra que se va a predicar en esta mañana, que las alabanzas, que todo lo que digamos y hagamos aquí Señor sea de bendición Señor. No sea una palabra que hiera, no sea una palabra que ofenda Señor, no sea una palabra que Dios mío que asuste a la gente, o sea una palabra que Dios mío que hiera el corazón de la gente, sino que sea como ese bálsamo Padre, que llega Señor y que sana las heridas, que sana todo lo que esté Dios mío quizás dolido, que esté quizás alguna herida Señor, que tu palabra Señor pueda cicatrizar todas esas cuestiones Padre. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias oh mi Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Así es Señor. Declaramos eso Señor en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Amén. Amén. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la Tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, mil años lejos de Él. Te quiero un rincón en la casa de Dios, de todo el palacio de un rey, de todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. Arte mi alma, arte de amor, arte de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Y estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. 101.1.1.1. Soy tu amigo del guitarrista Antonio Paz, aquí en cabina. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios Adelaremos su corazón Le brindaremos ofrendas de coherencia y amor En la casa de Dios 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 ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Celabraremos en tu casa! Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted, en respuesta a ese amor ¡Gracias! Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré En tu amor Rendiré mi corazón ¡Gracias! 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 Todo lo que Él hizo Sí Todo Cómo dio Él su vida por nosotros Fíjese Sin conocernos O sea, físicamente O como le diré yo Sin En el Ámbito físico de nuestra vida Dios ya sabía quiénes somos y fíjese que aún así siendo tan malos como somos el Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí y en esta mañana es por eso que dedicamos horas hablando de la palabra de Dios dedicamos horas no solamente 15 minutos yo me acuerdo que allá en los Estados Unidos le dedicábamos dos horas hablando de la palabra de Dios con el pastor Álvaro Córdoba allá en los Estados Unidos nos parábamos así como un tiempo así como ahora de nieve, bastante nieve así un montonado de nieve en las calles a la orilla de las carreteras pero nos íbamos a parar afuera de una tienda de una tienda allá en Estados Unidos allá en Renton, Washington afuera de una tienda llamada la más chiquita o la chiquita creo o algo así una tienda hispana una tienda latina y nos parábamos llegaban muchos latinos muchos mexicanos guatemaltecos o sea de los todos los que hablamos español llegaban a esos lugares a comprar a hacer sus compras ¿verdad? y nosotros ahí repartiendo tratados hablando de la palabra de Dios con el pastor Álvaro Córdoba y sabemos que no es en vano todo eso sabemos que Dios siempre está y estará con nosotros ¿sí? ¿por qué? porque no estamos haciendo lo nuestro al estar aquí no estamos haciendo lo nuestro no estamos es más así se lo puedo decir no estamos ganando ni un peso mexicano aquí en este mundo pero ¿sabe qué? el reino de los cielos el Dios que es el el dueño del oro y la plata sabe bien y conoce bien todas nuestras condiciones y conoce bien todo lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo para el reino y yo me alegro en el Señor porque yo sé que tú mi amigo mi hermano yo sé que tú también inviertes tiempo en hablar de la palabra de Dios aprovechemos hoy el tiempo como dice la palabra aprovechando bien el tiempo porque los días son son malos ¿sí? y estos tiempos son los que usted y yo mi hermano tenemos que aprovechar de hablar de la palabra de Dios yo no sé cuánto tiempo usted le dedica hablando de la palabra de Dios pero debemos todos los días hablar de la palabra de Dios que día les contaba yo hace unos días les contaba yo por este medio que yo en el día estaba yo pensando a quién voy a bendecir Señor a quién voy a voy a bendecir en este día y no hallaba yo a quién no se presentaba ninguna oportunidad pero sabe qué llegó un pastor aquí conmigo aquí en cabina y dice hermano Dios se bendiga ya estuvimos platicando ahí ya se tomaron un refresco y le digo no cuánto es me dice no 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 me debe usted nada yo se lo invito y ahí le dimos todavía algunas cosas no hombre hermano qué bendición le digo hermano yo estaba esperando bendecir a alguien y usted fue el que vino para poder bendecirlo y sabe qué así es tenemos que anhelar que algo que hacer en la obra de Dios hay veces que no haga como yo en algún tiempo que me levantaba y salía corriendo al trabajo quizás todo adormitado todo todo así como asustado así como como pensando y ahora qué día es hoy qué día estoy viviendo hoy pero sabe qué no es de despertarnos darle gracias a Dios pero también no solamente darle gracias a Dios por la mañana que nos regala sino que pedirle a Dios qué voy a hacer para ti en este día qué puedo hacer para ti Señor en este día sabe qué que usted y yo somos las manos de Dios ahora ustedes son los ojos las manos y los pies de Dios sí porque somos los hijos de Dios y somos los que ahora tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó hacer y dice y estaba yo reflexionando qué cosa es lo que nos mandó el Señor hacer y fíjese que en la palabra dice id y predicar este evangelio id y predicar este evangelio no solamente de ir al templo y alimentarnos y alimentarnos de la palabra de Dios llenarnos y hacer hombres y mujeres como dice la palabra verdad gruesos no sino que llenarnos ciertamente sí llenarnos de la palabra de Dios pero ser como esas canales de bendición esos canales esos ríos de agua que fluyen verdad que llevan la bendición a otros eso es lo que debemos de ser cada uno de nosotros y en esta mañana no es una mañana excepcional no es una mañana con esa excepción de que hoy no haré nada hoy me quedaré mudo hoy me quedaré sin decir nada sin bendecir a alguien sin sin quizás sin quizás hablar una palabra a alguien no sino que que sea hoy que sea el mejor de los días que Dios ponga gente para que podamos hablar de la palabra de Dios y en esta mañana yo declaro los cielos abiertos sobre ti sobre mí sobre tu familia sobre nuestras familias para que esta palabra la palabra de Dios podamos compartirla con alguien más y si tu anhelo está fíjese que si el anhelo está en su corazón de compartir esa palabra Dios va a ponerle gente en su vida para que usted comparta de la palabra lo más que cuando el Señor ya ponga a la gente no se vaya usted a decir no se va a echar para atrás como diciendo no pues mejor siempre no no sino que que nuestro sí sea así que nuestro no sea no si usted decide compartir la palabra Dios le va a poner a alguien para que comparta la palabra nada más cuando venga esa persona usted pum ahí está dele la palabra en el nombre de Jesús para que se conviertan para que conozcan el poder de Dios en nuestra vida como nos ha transformado incluso nada más la persona hay veces que están viendo nuestro testimonio están viendo nuestro proceder nuestro caminar como cristianos que decimos que somos hay veces que no hay veces que lo que decimos lo que predicamos no concuerda con lo que hacemos hay veces que decimos yo visito yo ayuno yo voy yo hago yo oro pero nuestra vida espiritual no concuerda con lo que decimos y eso cuenta mucho porque la gente también nos está viendo dice la palabra que usted y yo mi hermano usted que es cristiano dice la palabra del señor que nosotros somos como libros como cartas abiertas si que está para leerse entonces la gente nos está viendo nuestra nuestra nuestro proceder nuestro carácter si nuestra nuestra forma de ser e incluso digamos en mi parte o de hablamos hablamos de mi pues yo aquí en el negocio cuando alguien viene pues se da cuenta como soy y la gente puede decir no hombre ese hombre es bravo ese hombre es de pocas pulgas ese hombre pues a lo mejor no sé no habla o no algo así no pero usted cuando cuando usted tiene un buen carácter usted cuando tiene a Cristo en su corazón hombre usted hace amistad platica dialoga con la gente verdad no sé no sé a lo mejor no se encierra usted en su mundo y diga pues yo cierro las puertas de mi casa y me encierro y me hay que vean lo demás que aquí hace no sino que pues de qué manera la gente va a conocer de la palabra de Dios si no si no si no hablamos de la palabra dicen ahí en el libro de Isaías verdad y cómo conocerán si nadie les enseña y cómo sabrán si nadie les explica y cómo le entenderán si nadie está ahí explicándole la palabra tenemos que nosotros hacer la voluntad de Dios en esta mañana voy a bendecir saludos a cada uno de los pastores ministros a cada una de las iglesias en esta mañana que Dios les bendiga a cada uno de los mis amigos los pastores por este lado en el barrio de San Juan saluditos ahí al pastor Josué Ramón mi hermana Domi saluditos al pastor Tacho López y a su esposa y familia saluditos ahí al pastor Valentín al pastor Mario de la iglesia Renacer pastor Araceli pastor Fernando Sánchez de la iglesia Resplandor de Gloria pastor Víctor Manuel Gómez Flores de la iglesia Centro Cristiano La Hermosa y a cada uno de los pastores que nos escuchan y sintonizan en esta mañana que Dios les bendiga sabemos amigos hermanos sabemos que nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo para seguir hablando de la palabra de Dios y espero que se levanten más ministros para seguir hablando yo sé que usted habla de una manera personal de una manera quizás privada así digamos pero es necesario anunciar esta palabra al mundo entero a través de los medios mire como la gente del mundo la gente que no conoce Dios la gente que no sé hacen otras cosas como publican por ejemplo en el Face en YouTube en Whatsapp en TikTok en Instagram no sé dónde más yo los únicos que tengo es Facebook YouTube porque subimos algunos videos en YouTube y Whatsapp que hago mis llamadas o mensajes pero hay gente que tiene tantas cuentas en diferentes redes sociales ahí amados podemos también predicar de la palabra de Dios porque no si la gente lo usa para otras cosas para lo malo nosotros usted y yo que conocemos conocemos y hacemos lo bueno deberíamos de usarlo para eso mismo también en esta mañana voy a dejar este resto de este tema sabiendo que el Señor es el que tiene el control de todo lo que hablamos y de todo lo que decimos en esta mañana aquí en este lugar amén me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser y en cualquier necesidad tú me responderás porque porque me amas gracias Señor gracias por amarnos gracias por siempre amarnos a pesar Señor Jesús de nuestras infidelidades a pesar de de que somos infieles de que somos quizás desobedientes a lo mejor orgullosos altivos a lo mejor iracundos a lo mejor yo no sé Señor pero tú todo lo sabes Padre y a pesar de todas esas cosas Dios mío tú nos sigues amando amén en esta mañana amados amigos y hermanos escuchamos la palabra del Señor titulada sentimientos que matan dígalo conmigo sentimientos que matan y lo escuchamos en los labios del pastor David de la iglesia tabernáculo bíblico el redentor de Alberta Canadá amén Dios les bendiga a todos son las 8 de la mañana con 28 minutos hoy 22 de enero del 2024 22 de enero del 2024 si usted pone atención este salmo lo escribió David y el rey dice pacientemente esperé a Jehová cuando usted espera a Dios con paciencia porque usted está atravesando por una necesidad en ese momento determinado y oyó mi clamor y me hizo sacar ponga atención la manera como David describe la situación en la que él se encontraba en ese momento el pozo de la desesperación yo entiendo que hay momentos de gozo yo entiendo que hay momentos de alegría momentos de algarabía entiendo que hay momentos para brincar para saltar pero también hay momentos en la vida nuestra que no son momentos normales donde nos ataca una cantidad de situaciones y de sentimientos difíciles por eso yo he llamado al mensaje de esta tarde sentimientos que matan donde a veces no se puede ni siquiera explicar la situación por la que nosotros estamos atravesando por más que quisiéramos y no es que la gente sea necia es que no hay palabras de ningún individuo que puedan llenar el vacío que sentimos en ese momento determinado pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y luego habla del pantano del lodo cenagoso y ahora le agradece a Dios porque Dios lo sacó de la condición en la que se encontraba Dios lo sacó de ahí puso sus pies sobre peña y enderezó los pasos del salmista luego dice verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ahora si usted da la vuelta este es este es David ¿sí?